Ahora sí, bienvenidos a esta gran final de la Superliga Segunda El Corte Inglés. Ya estamos de vuelta para este partidazo entre el equipo de Case y Guasones. Es un partido que llevamos mucho tiempo esperando, que ha sido posible a lo largo de toda la temporada y también el día de hoy. Gracias a nuestros patrocinadores, al Corte Inglés, Intel, Omen y Mago. También por supuesto agradecer tanto a Nixerino como a Nix, que los teníamos previstos para la playa, pero desafortunadamente no hemos podido contar con ellos. Pero lo importante, chicos, al final son las partidas, lo importante es lo que ocurre. Entra ahorita el invocador y nosotros que ya estamos prácticamente listos para saltar a la acción. Tal cual, ¿eh? No va a haber mucha más espera. Lo importante, el plato fuerte, ¿no? Evidentemente es el partido, bebé, así que un abrazo, ¿no? Por supuesto, como decís a tanto Nixerino como Nix, que bueno, han tenido a bien reservarnos este rato de una agenda complicada. Además, ambos que están ahí con cambios en el equipo, se han anunciado ya, así que entendemos que, bueno, es un poquito desgracia, pero cosas que pasan, bebé, así que nos centramos ya en lo verdaderamente importante, ¿no? En esta gran final con los que yo creo que no queda ningún tipo de duda, que son los dos mejores equipos que hemos tenido este split. Vamos a ir con el League of Legends en breves instantes en esta partida entre Guasones y Kase. Un partido que yo creo que le tenemos muchas ganas todos, que va a coronar al primer campeón de la segunda división, ¿no? La segunda división de la Superliga, el corte inglés. O sea, vamos a coronar al primer campeón de esta división y vamos ya directamente con la selección de campeones de Mao. Directamente, Guasones en el lado azul, Kase en el lado rojo, Karma, Jace, baneados por parte de Guasones, Xin Zhao por parte de Kase, Toan, también se queda fuera la chaya de Legolas. ¿Te sorprende alguno de los Vans? Bueno, yo creo que ha conseguido un rendimiento espectacular Gardenet de Legolas con esta campeona. Ya lo veíamos al final bastante de la temporada pasada, incluso antes de que se empezase a popularizar, ¿no? Esta chaya con una build, para que lo entienda la gente, un poquito más asesina, ¿no? Entre comillas, que con esa E puede llegar a burstear prácticamente a cualquiera, junto con Kaisa. Yo creo que ahora es, en cuanto a comodidad, los dos campeones con los que más cómodos se sienten. Así que entiendo que se quede fuera, lo que significa que vamos a ver el último van, pero a ver a de carries de estos, de tier ese indiscutible, Jinx, Zeri, Afelios y compañía, que van a estar abiertos. Sobre todo porque al final estamos en el 12.5, no es como en la LEG, que es el 12.5B. Y aún así, a pesar de los enemigos, hemos visto a los mismos campeones de siempre. Así que Zeri disponible para Legolas, Jinx disponible para Legolas. Y quien se ha quedado fuera es esa ARRI, que tuvo tanta importancia en la primera semifinal, en la que K6 venció por 3-0 a Guasones, intercambiándose este pico en el que Miniduke, sobre todo, ve en el segundo mapa, estuvo un recital. El Miniduke está jugando con este personaje de una manera increíble, y va a ser Jinx directamente para Legolas, prefiriendo Jinx al mosquito, a Zeri. Cuidado, porque esto es una declaración de intenciones por parte de la de carry de Guasones, al que sabemos que le gusta mucho la nueva campeona. Veremos con qué responde Kase, podría ser la Zeri, ahí nos enseña la Zeri. Yo creo que a Hava se le puede dar muy bien, viendo cómo ha jugado la Samira, pero declaración de intenciones por parte de Guasones. También es verdad que hay que reservar esa opción de que cuidado a la Zeri, no decidan aquí flexearla a la toble, como hace por ejemplo Guasones habitualmente. Riven es un jugador que puede jugar absolutamente cualquier cosa, así que vamos a mantener ahí esa opción. Podría ser ese Lee Sin, que los manos de Ananasin ya sabemos que tiene un valor tremendo. Y en cuanto al enfrentamiento de Jinx contra Zeri, habitualmente lo hemos visto bastante. Hay equipos que deciden eso, dejar las dos abiertas y nos repartimos. Y suele marcar bastante la diferencia quién consigue activar esas pasivas antes. Si lo hace Jinx y es capaz de ir hacia adelante con esos cohetes, ese daño en área, pues es verdad que le puede llegar a dar problemas a Zeri, que necesita un poquito más de tiempo para activarse. Y yo tenía la duda, chicos, porque al final también tuvo mucho peso esa Rekzai de Ananasin, que en la anterior semifinal lo pasó muy mal precisamente No Name cuando manejaba a Lee Sin, que es un counter que hemos visto sobre todo muchísimo en solo Q, pero es que se ha quedado disponible de B, este Ekarin, que ya se lo van a cargar en el 12.6, pero de momento sigue siendo muy muy fuerte y lo van a acompañar con algo que para mí es clave. Para el equipo de Guasones, un pick que se pueda mover, un pick que pueda ser proactivo en la calle central, sobre todo para moverse hacia la calle inferior y darle más ventaja a la que debería ser su condición de victoria, que es Legolas y Álvaro. La lectura de Guasones yo creo que es la acertada, ¿no? En el final necesitan que Hydra tenga prioridad en la calle central, pero es que la respuesta por parte de Mini Duque está siendo esta respuesta ya clásica contra el Ryze, como es el Veigar. Tú te quieres mover, si te meto en la cárcel no te mueves, por lo cual además hace muy buen combo con el Lee Sin, ya sabemos que cuando haces el Insect le puedes meter dentro de la cárcel, lo cual provoca que el combo de Veigar sea totalmente gratuito. Sobre todo también generar mucho espacio para la Zeri, incluso castigar también esa movilidad, que acaba teniendo, como decíamos, Jinx, una vez activas la pasiva, si la metes dentro de la cárcel, le estás obligando, ¿no? Si quiere pegar o utilizar ese destello en alguna que otra ocasión en forma ofensiva, lo cual luego puede acabar siendo también un problema. Se puede centrar esta segunda fase de Vans también en los supports, para denegar el legendario ya 3 de Álvaro, que le ha dado muchísimas alegrías a este equipo de Guasones, porque además habilita ese perfil ultra agresivo de Legolas, siempre que tiene este 3 puede jugar aún más agresivo de lo que podría hacer habitualmente, así que tiene muchísimo valor. También ese Brown puede servir para hacer ese espacio que también necesita el propio Legolas. Y vamos a ver ese último van, porque parece que están castigando a Santas, no quieren que haya muchos iniciadores por parte de los supports, que puede ser lo que le haga falta para acompañar a ese Linsina y a ese Veya. Normalmente el ruso se siente cómodo en campeones como Alistar, que no los vemos en manos de otros jugadores de manera tan habitual. Leona, por supuesto, está también disponible. Y han quitado Yume, que también es una pareja de baile habitual de esta Zeri y BB. Podríamos ver incluso también alguna Enchanter, ¿no? Ayer, por ejemplo, en la Legs se veía incluso alguna Lulu para acompañar y potenciar a esa Jinx. Y en el juego también te serviría para parar las posibles iniciaciones de Ananasi con la Polimorfia. Vamos a ver por qué optan los de Guasones, que de momento Legolas, como siempre, enseñando a esta Kai'Sa, que como decimos, es su campeón favorito. Siempre nos lo enseña, ¿no? También nos enseñará… No sé si el Urgot y el Warwick hoy le apetece. Hoy se lo ha olvidado, parece. Hoy no le apetece. Hoy está concentrado en otra cosa, ¿no? Hoy no le apetece. Hoy está concentrado en la final. Va a sacar ese posible Tankens, que yo creo que es una pareja… No es tres, pero… Renata. Cuidado. Renata, Renata, su… Hombre, esto te asegura, como siempre, una teamfight absolutamente espectacular, ¿no? Incluso, aunque las cosas vayan mal, la compo que tiene Guasones ahora mismo, Cardenet, el escalado es una auténtica barbaridad. Tienes herramientas para llegar a esa backline, sobre todo con el Karim. Tienes muchos personajes que en general van a hacer espacio para esa Jinx, el propio Karim. Incluso Renata te gana un montón de tiempo con la definitiva. Y falta algo de este estilo, ¿no? Algo que pueda ir hacia adelante, que pueda hacer todavía más de frontline. Y como Blind Pick de la Top Blank, pues aquí ahora mismo en el meta en el que estamos, el rey en este aspecto en concreto, pues es el NAR, aunque siempre tienes ese miedo de que pueda parecer una Irelia, que te pueda castigar bastante. No está el Jace, que es muchas veces también otra de las opciones. Así que aquí, la protita en el tejado de Raven, que es una de las grandes condiciones de victoria de este Kase, ¿no? Un Raven importante con counterpick. Y ahí lo tenemos, ¿no? Era de esperar este pick de Irelia, counter clásico de NAR, que de hecho fue con lo que counterpickó el propio Raven en la primera partida a Smurfe, que jugó Gragas en esa semifinal. Mucha relevancia para el que posiblemente es Bebé el mejor jugador de toda Superliga Segunda del Corte Inglés. Quizá a la gente le suena mucho Miniduke, por supuesto, Haba, Ananasi y Kisantas que vienen del Mundial, nada menos. Pero es que Raven está a un nivel sensacional. Normalmente con picks quizá un poquito más autónomos, ese Graves, el Gragas incluso lo ha jugado alguna vez. Le dejan en su isla, él saca ventaja, luego tiene impacto, pero aquí Bebé las cosas claras, tiene que galear. A los jugones hay que darles el balón y yo creo que este Irelia es de auténtico jugón y Raven, como has dicho tú, es probablemente el mejor jugador que tenemos ahora mismo en esta Superliga Segunda del Corte Inglés. Creo que igualmente Wazones ha sabido sacar una composición que les va a funcionar mucho a lo que ellos suelen jugar, enfocados a teamfight, teniendo una top lane que pueda ser autónoma, con el NAR, que es verdad que va a sufrir contra la Camille, pero ya está acostumbrado Smurfe a sufrir en general, poder darle recursos a la bot lane, que Hydra tenga prioridad y se pueda mover. Creo que es una composición muy guasonés, pero la de Kasse es una respuesta, parece muy efectiva a Toad contra lo que quieren proponer. Es verdad que posiblemente sobre el papel pueda ser un poco más complicada de hacerla funcionar, pero si un equipo de esta liga puede hacer funcionar composiciones complicadas, es precisamente Kasse. También es verdad que tiene bastantes de las herramientas, bastantes de las piezas que han dado resultados buenísimos en esta competición. Ese Veigar que tantas alegrías le ha dado, por ejemplo, a Wizards. El propio Juniors decía, veo muy difícil perder tal y como está este campeón. Y además, en este tipo de competiciones, donde muchas veces sabes que las partidas, quieras que no, se van a alargar un poquito. Ese escalado infinito, esa build también un poquito de tanque, que dificulta muchas veces acabar con la vida del Veigar, mientras tampoco sacrificas, como decimos, ese escalado. Creo que ha sabido interpretar bastante bien Kasse a qué se está jugando en esta liga, han podido adaptarse en estos play-offs y yo creo que es una composición que perfectamente sirve para lo que quieren en esta partida. En el final también ellos deberían estar cómodos entrando en este primer mapa como el primer Sidney y por lo tanto teniendo la elección de lado, que en este caso ha sido el rojo que hemos visto. Que a lo largo de esta liga toda sí que ha tenido mucha presencia. Es verdad que en la LLE comentaban incluso en alguna entrevista reciente este fin de semana que el lado azul estaba más fuerte, pero insistimos, es un parche. Diferente y a mí me da mucha curiosidad de nuevo ese pick de Karim porque ya lo comentaron en la entrevista pospartido del otro día los chicos de Wizards, que quizá nos lo dijo Simping, no es el mejor campeón del equipo de Wasores. Normalmente vemos a Nonain con un poquito más de actividad en los primeros minutos, como es el I-5 en el que reventó la tercera partida contra Kasse precisamente y aquí tiene que demostrar si le sirve o no porque es un pick importante de cara a este mejor I-5. Dentro de lo que es los junglas de powerfarmeo, yo creo que Karim es el que con Boliviar te puede dar más opciones de gankeo. Por lo cual, para lo que suele creer el Guille, que es jugar proactivo en el early game, al final atropellando con el caballo, tú puedes llegar a hacer gankeos efectivos. es cierto que no es Xulixin, que no es Xin Zhao, pero hombre, puede hacerte un poco el parque. Es algo que hemos visto bastante, porque además es el típico campeón que castiga mucho cuando alguien hace un overextend, en estos primeros minutos, sobre todo cuando hay matchups, donde puedes ver un rise, este tipo de personajes que muchas veces quieren buscar también esas rotaciones, incluso te puede servir también para buscar esos dives, que es algo que está siendo bastante, bastante claro. Vamos a ver, ahora antes de saltar directamente a la partida, uno de los matchups, si no el más importante también de este enfrentamiento, dos jugadores cardenete de perfiles muy, pero que muy distintos, una leyenda ya en lo que es el League of Legends internacional, como es Santas, varias competiciones internacionales a nivel mundial, y Álvaro, que para muchos, yo me incluyo, pues es posiblemente el futuro, uno de los futuros que tenemos en nuestra región para ese carril inferior. Un duelo muy interesante, respecto a trayectorias, Santas además del mundial, múltiples veces campeón de esa liga de la LCL, que lamentablemente ahora mismo ha entrado en suspenso por toda la situación que tenemos a nivel internacional, y un jugador también muy diestro, con campeones de ganchos, que vemos que es también la tónica habitual, y por ello no nos extraña esa ronda de Vans, a pesar de que Ceres quizá no está en su mejor momento, pero en el fondo son capaces de jugar cualquier tipo de estilo, ya vemos esa karma, Lux, por ejemplo, Santas ha estado también muy bien con ella esta temporada, y en este caso Bebé Álvaro captado por una Renata, que creo que no había jugado hasta ahora, como mucho lo hizo una partida en la anterior serie, y que hemos visto que está muy fuerte en este 12.5. Hemos visto que puede llegar a tener mucho impacto, quizás contra la Zeri no es el support, o no es la ultimate que más daño vaya a hacer en una teamfight, porque hay que recordar que la ulti de Renata provoca que golpees a tus aliados, los bautos de Zeri no son precisamente ninguno de los dos. No, no es ninguno de los dos los autos más efectivos del mundo, pero sí que crea mucho tiempo, genera mucho espacio, crea mucho tiempo en las teamfights, además en el late game puede ser una habilidad muy muy pesada, cuando tienes que pelear un dragón, cuando tienes que pelear un Baron Nashor, y es por lo que digo que yo creo que Wazones ha buscado una composición, Toad, que para las teamfights pueda funcionar muy bien, tienes a la Jinx con los resets, tienes al Ryze, mucho daño en área, el NAR con el Mega NAR, y Karim, tienes a Renata, tienes una composición que para el 5 contra 5, le das a la R y debería funcionar. Hablábamos Cardenete de uno de los cambios, que habíamos visto sobre todo en esa primera ronda de enfrentamiento, entre Wazones y Kase, y es que Wazones hizo muy buenos early games, yo creo que lo que le faltó es eso, tener ese punch, tener esa fuerza en tipo, porque yo creo que sí que ha tenido partidas de muy buen early game, a lo largo de la temporada, pero también Wazones ha sido un equipo de, oye, cuando me toca sufrir en early, sufro, porque luego sé que soy muy bueno también en teamfight, y yo creo que acompaña muy bien esta idea, la composición que han elegido hoy. Todo ese mitad de temporada, cuando jugaban, tocados a veces por una varita mágica, para las remontadas, y aquí vemos los campeones que han jugado recientemente, en esas cuatro últimas partidas, contra el equipo de Casemiro, las tres de esa ronda de play-offs, y la última, de fase regular, que cómo la vivimos, con Legolas lanzamos hacia adelante, con ese Afelios tan tan atrevido, como estamos acostumbrados, a ver un jugador muy temerario, y sobre todo bebé, yo insisto en esa dupla de medio jungla, para intentar controlar un poquito el mapa, y darle más recursos a la botlane, que sobre todo en esa primera partida, con Saya y Rell, a pesar de que empezó Legolas muriéndose, en un invade un poquito raro, hicieron mucho daño a la Samira de Java. Es un poco el estilo de Wazones, porque no hay que engañarnos, ver un Jace o una Camila en Wazones, no significa que vayan a jugar para la top lane, es cierto que tú, cuando ves la composición, por ejemplo la de la última partida, con el Jace en la top lane, dices, hombre hay un Blitzkan en la botlane, es cierto, pero al Jace habrá que darle recursos, o por lo menos quererle un poquito, para que pueda jugar la partida. En Wazones esto no se lleva, aquí la top lane es lava, no se toca. Además, sabiendo que una de las grandes claves de este equipo, es precisamente a ese hombre, que tenemos en la fotografía, este Hydra, que cuando mejor rinde el equipo, es cuando es capaz de moverse, cuando tiene esa capacidad, de conseguir el push en medio, rotar especialmente, como decimos, a esa ball lane, y transicionar sus propias ventajas, con esos campeones, con gran movilidad, vemos ahí la Ari, la Cali, es otra de esas opciones, sabemos que siempre tiene, ahí en la recámara, campeones como el Zed, y es un poco la idea, ¿no?, que busca muchas veces este equipo, tratamos de conseguir ventaja en Hydra en medio, que consiga el push, una vez tiene ya ventaja, en ese carril central, pues vamos todos a la boden, e intentar poner también por delante, a Legolas, que es el que, bueno, lo dicen también las cifras de MVP, muchas veces acaba siendo el protagonista, y es el que tiene esa última palabra, también de sacar adelante a las team, a lo mejor la gente conoce más a esas figuras de Superliga, gente como Rooks, finalista, lo vamos a tener en Sevilla, contra el equipo de Bisons, ya dijo en algunas declaraciones públicas, que la boden de Legolas y Álvaro, le parece que está al nivel, incluso de algunas de las mejores, de la primera división, así que por ahí puede pasar, bastante el plan del equipo de Rubén García, que en el fondo, yo creo que tiene, quitando la boden, que es un poquito lo que más les cuesta para jugar, un estilo relativamente diverso, como decimos, BB, vamos a ver también las composiciones del equipo de K6 Sport, porque aquí, de nuevo, las tres partidas que jugaron contra Wasones, la última de la fase regular, con un Raven en este sentido, BB, que sí que ha jugado un poco a su aire, ¿no? Un poco estilo parecido, ¿no? al que tiene Wasones, en la top lane se les suele dejar más tranquilos, más a su bola, que escalen, que no sufran, pero tampoco les vas a dar, todos los recursos que puedes darles en el early game, vemos además que en la bold lane, a Haba le están gustando mucho los personajes agresivos, porque aunque Jinx sea un personaje de escalado, hay que recordar que desde los primeros niveles, ahora con el nerfeo un poco menos, pero como no lo hemos vivido todavía nosotros, no se aplica, sigue siendo lo mismo, juegan bold lanes para tener las prioridades del minuto uno, para poder coger los recursos, y es que vamos a entrar ya, Cardenet de Toad, vamos a entrar dentro de la grieta del invocador, vemos aquí las dos alineaciones Guasones, en el lado azul, K6 Sports, en el lado rojo, primera partida del mejor de 5, primera partida de esta gran final, de la Superliga Segunda, el corte inglés, se viene lo chido. Miren lo bonito Toad, se viene la serie más importante de este split de primavera, se ha hecho un poquito de rogar, pero al final, todo lo bueno que se hace también, un poquito esperar, vamos a disfrutar con este mejor de 5, que en el nivel 1, por lo menos parece Toad, que de momento, no van a plantear nada raro. parece que vamos a tener un inicio estándar, ya sabemos que al entrar en una serie, en la que sabes que puedes llegar a tener hasta 5 mapas, ese factor estratégico, los primeros niveles, tener ventaja, ya nada más empezar, puede ser atractivo, pero también está la contraposición, nadie quiere arriesgar, nadie quiere empezar, el primer mapa por detrás, en el marcador, nos enfocan también en este carril superior, donde sabemos que puede pasar gran parte también de esta partida, este matchup lo hemos visto bastante a menudo, a lo largo de toda la historia del League of Legends, y sabemos que es un matchup muy de snowball, porque incluso en alguna partida, Narcon ventaja, aprovechando también esa diferencia de rango, puede ponerle las cosas complicadas a Irelia, aunque eventualmente ya sabemos, que tiene daño más que de sobra incluso, para buscar ese all-in. Ya vemos el passing que van a seguir los dos junglas, empezaba en el rojo el Guille, y Ananasi que recibía un poco de ayuda de Miniduke, para empezar por los pájaros, quizás intentando buscar Cardenete, hacerse los golems tras este bufo rojo, y buscar un ganqueo muy rápido en esta calle superior, cuando rebote la oleada, habrá que ver qué tal está el estado, qué tal lo maneja Smurfe, y se se lo imagina, porque es un passing cuanto menos llamativo, no es un passing que veamos todos los días. Las chiseadas, de las que se han hablado tanto esta temporada, y que muchas veces son muy efectivas, pero de momento parece que van a hacer esos Raptors, sin ningún tipo de cambio en su ruta, abajo se estaban ya pegando, de todas vemos esas barras de vida, que han bajado bastante, en el caso de Legolas, que al haber hecho el Liss, están muy bien metidos bajo la torre, empotrados ahora mismo bajo la estructura, y es algo que no debería pasar al Pirin en esta marcha. Es verdad que además les toca respetar, que están jugando contra la Leona de Santas, y consigue el nivel 2, como es en este caso por delante, pues realmente Renata lo pasa bastante mal, es un personaje cuya presencia en fase de líneas, contra este tipo de duplas, puede sufrir un poco, no te da tanto miedo evidentemente la serie, pero Leona sí que es un personaje que a la hora de hacer el all-in, castiga mucho a este tipo de personaje, vemos los primeros intercambios, esa importancia bebé que hablábamos antes, de a ver que Midlaner es capaz de conseguir esa prioridad, porque sabemos que son dos jugadores, a los que les puede llegar a gustar bastante moverse por el mapa. Les gusta mucho moverse por el mapa, hemos visto un mini duke que nos ha dado el Jingle Yang, espérate porque aquí Santas parece que quiere buscar el tradeo, Álvaro que va a perder un cuarto de la vida, pero le van a contestar al supo ruso, ese intento de engage sobre el supo rival, no pasa nada en esta calle inferior, el oro obviamente como suele pasar en las fases de líneas, va rebotando en función de cada oleada, Cardenete, aunque parece que quizás Ananasik después del cangrejo, pudiese buscar algo en esta calle inferior. Todo porque la oleada podría quedarse en una situación un poquito vulnerable, si no consiguen gestionar bien los de Guasones, Nonim que está en la calle central, pero ahora mismo parece que Miniduke no está en una posición de peligro, pero aunque todo contra este raid siempre sabemos que la W seguida del flash, o mejor dicho precedida, te puede meter en un problema bastante grande, Miniduke congelando ahora la oleada, así que está completamente tranquilo este genio al mal. A ver, es muy típico, ese gankeo en medio cuando tienes un Ezreal a nivel 3, nivel 4, porque esa cárcel es una setup de gankeo espectacular, y con Lee Sin funciona muy pero que muy bien, que puedas obligar a alguien o bien a comérselo stun, o a estar encerrado, facilita muchísimo ese gan de un personaje, que lo único que le falta realmente es el CC, como es en este caso Lee Sin hasta nivel 6, por eso veíamos que Nonim también muy inteligentemente, pues se cubría ese posible intento de gankeo por Ananasit, sabían que estaba en esa parte inferior del río, que tenía además ese control de visión Miniduke, porque había podido rotar, y cuidado aquí porque pueden intentar castigar a Kase, que se lo huele perfectamente. No lo han visto pero se lo imaginan, que está el Guille por la zona, que va a intentar pokear un poquito también Álvaro, pero la oleada que se va a estampar contra la torreta, va a poder farmearla tranquilamente, la bolding de Kase, Nonim que tiene que retirarse de la zona, no va a poder encontrar ningún tipo de gankeo, en esta parte inferior del mapa, y ahora que vuelve a empezar su passing, eso sí, en el medio cuidado porque aparece Ananasit, llega a la cárcel, han encerrado a Hidra, vamos a ver si el gankeo es efectivo, la onda sónica que no golpea, por lo cual Hidra que no va a sufrir, el que sí lo va a hacer es Miniduke, acaba con menos de la mitad de la vida Cardenete, la primera sangre que todavía se hace derrogar, pero los tradeos que no cesan. Enrubios de acero, ahora de Hidra que aguantaba bien el destello, no gasta ese hechizo invocador tan importante, y sí que tiene ventaja en este caso con el teleportar, porque Miniduke ha tenido que utilizar ese Samor el global para regresar a la línea, mientras que Hidra no, así que ahí podrá tener un back más favorable, incluso buscar algún tipo de jugada, ha baqueado, en este caso Legolas se queda Álvaro intentando aguantar un poquito la oleada para que no pierda Minions su bot laner, pero Ananasit se va a hacer este primer dragón, de la partida, primer dragón de la serie, tenemos Dragón 12A. Es una de las cosas que yo creo que Kase hacía bastante hincapié, que querían buscar ese dominio desde el principio, desde el mapa, tratar de estrangular al equipo rival desde el minuto uno de partida, y eso, aunque no veamos tampoco esas acciones, esos intentos por parte de Ananasit, hemos visto en el carril central, desestabilizar ninguna de las líneas, sí que es verdad que para lo que quiere conseguir BB, el objetivo que se planteaba Kase, de dominar las partidas desde el minuto uno, pues al final este tipo de acciones son muy pero que muy buenas, aquí puede castigar perfectamente a Raven, aprovechando como decíamos esa diferencia de rango, pero ya a partir de nivel seis, sobre todo en cuanto pueda tener, incluso sobre todo ese primer ítem, ya sabemos que Irelia, sobre todo a mininar, es que le puede intentar hacer un all-in en cualquier momento. Es algo que nos han destacado, lo que comentabais antes, sus propios rivales, de Kase, que es un equipo que a pesar de no matarte, te empieza a sacar ventaja, y parece que es imparable, cuidado aquí porque Santa se había rotado la calle superior, para ayudar al pobre Raven, que iba a recibir el diveo, pero claro, si está la Leona, y está llegando Mini Duque, es imposible poder divear esta calle superior, Kase leyendo muy bien, lo que quiere proponer Guasones en estos primeros minutos, Cardenete sabiendo impedir cualquier tipo de acción proactiva que quieran proponer, y eso que provoca que no pueda sacar ventaja a los payasos. Son al final cinco enfrentamientos a lo largo de dos meses y medio, más todas las series que han podido ver, Legolas que tampoco va a perder prácticamente nada en esta calle inferior, porque va a recoger la oleada, ha cogido también, diría, parte de la de la calle central, así que en este caso un poquito perjudicado Hidra, que en el fondo es el habilitador, así que no es tan tan importante que se lleve los recursos, pero en general todas Santas muy bien leyendo ese mapa, dándole un poquito más de oxígeno a Raven, que ya está 10 minions por delante, llega a su momento, Plácido y podía haberle sangre en la Midland. Oh no, porque ha llegado a la cárcel, pero Hidra que está esquivando todo, bastante bueno ahora Santas, van a perder la primera sangre para Mini Duque, primera sangre para Ismael Martínez, Hidra que acababa gastando el flash, no ha podido salvar su vida, el doble ganqueo en la calle central que es efectivo, asistencia para Java, para el support rusoto van, primera sangre para un Veigar, que ya lo hemos dicho, cuando ha salido en el draft, va a tener un papel primordial en esta partida. Va a ser muy importante, vemos que conseguía al menos Legolas llevarse esta placa en el carril inferior, pero ha sido muy efectiva, esa rotación de la botlane de Kasse, aquí Kartenete que veremos en la repetición, poco codicioso Hidra, ya esperando hasta el final para utilizar el destello, pensaba que podía escapar sin ningún tipo de problema, pero en cuanto ves a Leona y compañía, no sabes que vas a tener algún tipo de problema casi seguro, incluso habiendo utilizado el destello, no ha podido evitar esa muerte, así que ahora además va a ser bastante vulnerable, porque jugar contra Veigar cuando no tienes ese destello, puede ser peligroso. Toda la sangre fría hemos trabado antes, ahora ha sido un poquito de parsimonia, no ha podido esquivar esa hoja del zenith, cuidado porque tenemos acción en el heraldo, rota con ventaja de tempo, en este caso Guasones, pero Kasse que lo quiere contestar, está subiendo Legolas, así que tenía la ventaja numérica del equipo de Rubén García. Cuidado, 4.000 de vida, 2.000 de vida que tiene el objetivo, Ananasi que ya está por el río, también Raven, les tienen totalmente localizados, llega la onda sonica, se va a lanzar, que buena ultimate por parte de la hereria, se lo va a acabar llevando el guille, la ultimate de Renata que es muy buena, fíjate Ananasi que acaba muriendo, el cohete por parte de Legolas que golpea, pero no hay que está a punto de morirse, la buena de Renata que lo va a salvar, no porque no acaba matando, acaba cayendo el caballo, pero también ha caído Raven, dos kills que se ha llevado Guasones, por una del conjunto de Kasse, heraldo que se llevaban los payasos, jugada positiva para ellos, esto va. No parece tampoco que vaya a poder hacer un destrozo espectacular, Java es la diferencia, cuando juegas contra un personaje como Ferry, que sí, acaba teniendo su DPS, pero si Java hubiese sido una Felios, por ejemplo, ahí sí que podría haber castigado bastante la torreta de bot, así que un intercambio que toma con muchísimo gusto Guasones, mostrando que no quieren ceder absolutamente nada en este early game, y una teamfight espectacular para ellos, hacía muchísimo tiempo aquí también No Name, que ha aguantado una barbaridad, esa W de Renata, que ha sido absolutamente clave, fíjate, en el último pixel de vida, y ha permitido, que además Miniduke tuviese que utilizar el destello, así que mucha ventaja también aquí, en cuanto a Summoners, es muy importante, el poder tener también ese potencial de kill sobre este Miniduke, cuidado Álvaro. No se los va a encontrar, sí lo va a hacer, la linterna es buena Álvaro, que va a poder espotear a la dupla de rusos, que intentaban gankear la parte central, Hidra que se va a comer la cárcel, tras haberla esquivado, un poquito baiteando, a ver si Miniduke quería caer, en el truquito que le estaban proponiendo, pero Álvaro, que se encuentra con la Leona, va a empezar a quitar este guardián de visión total, no van a poder pegarse entre ellos, cuidado con la cuca, es buena, les va a estunir a ambos, la Renata que empieza a hacer de su trabajo, Cardenete, pero no consigue casi sacar nada, en esta rotación a la calle central, en la bot de inlosa de Carris, que se mantienen totalmente empatados, por lo cual, la partida, que sigue en el mismo punto en el que estaba. En las 15 segundos, para que aparezca ese dragón de montaña, al segundo de esta partida, el control del río, todavía es absoluto, por parte del equipo de Casemiro, Miniduke ahora está baqueando, pero tiene el teleportar, así que se podría incorporar, sin ningún tipo de problema, a este objetivo neutral, y está también Nonem por la zona, así que podrían contestarlo por objetos, está bastante parejo el asunto, pero este Veigar, ya ha completado, la escarcha eterna. Empieza a llegar también ese momento, en el que Smurf tiene que respetar mucho, el rango de acción de Irelia, cuántas veces hemos visto, Mininar, full vida, parece que estás muy seguro, pero, firo de la vanguardia de Reven, y fíjate, es que te puede hacer el ojo. Espérate, que contempléis bueno, que no ya lo ha hecho el NAR, la va a stunear, vamos a ver si Irelia, se puede dar la vuelta, Smurf que acaba con su vida, solo bolo en la top lane, aunque ahora cuidado, porque el heraldo aparece en la calle inferior, ha pegado el cabezazo, estaba intentando Casemiro, buscar cazar a alguien, pero no lo van a encontrar, la cárcel de Miniduke, para hacer un poquito, despacio a sus compañeros, Cardenete, la torre que no ha caído, pero Legolas, que parece que la tiene entre ceja y ceja, esta primera torre, que puede ser importante, se la va a acabar llevando, primera torre para los Wasones, espérate porque no name, va a llegar con el NG, lo hace bastante bien, el invito a las sombras que es bueno, Santas que está cazado, Santas que no tiene destello, Santas que no muere, llega la última vez de la Renata, van a matar, al final de su compañero, Java que lo mata, pero acaba queriendo no name, Wasones que va hacia delante, Legolas que no mata a Java, a Nanásic que se escapa de las manos de vidra, vamos a ver si el jungla ruso puede acabar, largándose de la zona, el flash que era muy bueno, doble guardián total aquí, en el arbusto, y vamos a ver si se lo encuentran, le va a pegar al cardragón, no lo ve Álvaro, sí que lo ve, no puede saltar ahora aquí a Nanásic, le están encerrando, vamos a ver si lo acaban alcanzando, Miniduke mientras tanto, posicionando en la calle central, para que pueda intentar escapar a Nanásic, que golpea la onda sónica, va a llegar Álvaro, llega también con todo Smurfe, acaban con la vida de Nanásic, muere el jungla ruso, y ahora Miniduke que tiene que intentar escapar, vamos a ver si hay CC para poder pararle, no lo consiguen, no lo paran, la cárcel que va a parar a Hidra, se lo va a llevar, la llamarada solar, acaba cayendo Hidra, pero la jugada que es ventajosa para los guasones, toda buena jugada de los payasos. Van a llevarse también este segundo dragón de la partida, por lo tanto esa condición clara que podía tener después del primero de estos objetivos, casi de intentar stackear los cuatro, porque además va a ser alma de dragón infernal, va a tener que esperar un poquito más, eh Cardenete, cualquiera de las dos composiciones, con ese alma infernal, yo creo que es prácticamente insta win, así que podemos esperar, bastante atención a estos dragones también, a partir de ahora, 2-0-1 para Smurfe, un inicio espectacular, cuando lo que quieres además es poder contener y frenar a esa Irelia, así que cada vez son más buenas noticias para guasones, evidentemente mala suerte, o acierto, evidentemente también por parte de Miniduque, esa kill que entre comillas le ha regalado Hidra, en una acción que, bueno, no hacía ningún tipo de falta, ¿no? Forzar tanto. Como se nota que Domínguez Araujo está pendiente de la partida, sabe que es una cita importante, y le ha dado al botón de la grieta infernal, de la grieta, que nos gusta. No nos viene mal la pausa, chicos, porque la partida se ha unido a la locura, que le gusta tanto al equipo de Guasones, hemos tenido una jugada de prácticamente un minuto, minuto y medio, donde se extendían los palos por varios puntos de la grieta del invocador, y qué importante me parece, Bebé, que Smurfe le saque esa solo kill a Raven, después del gran cartel que tiene este top laner polaco, el equipo de Casemiro, y sobre todo de lo mal que empezó la anterior serie contra Wizards, acuérdate de ese duelo contra la Camille de Raiders, donde con Wen dejó mucho que desear, esto tiene que ser una dosis de confianza muy importante para el toliners de Guasones. Creo que es primordial que Smurfe pueda estar cómodo en esta partida, porque ya lo hemos dicho, recursos no va a recibir, Raven tampoco suele recibirlos, y que en counter matchup le empieces ganando, va a marcar la diferencia, o puede llegar a marcar la diferencia en el mejor de 5, porque ya el counter de NAR no les va a funcionar, eso que va a hacer Toad, que tengas que replantearte cómo drafteas si eres case, porque si yo sacando el counter no soy capaz de sacarte ventaja, ¿te lo baneo o no te lo baneo? Hay que ver cómo evoluciona la serie, de momento lo que está manteniendo el tipo y de qué manera, es el veteranísimo Miniduke, cuajando una muy buena fase de líneas, tremendamente sólido 2-0-1, también para él ventaja considerable, en cuanto a farmeos, sabiendo cómo es el escalado de este campeón, va a ser un problema muy muy grande para Guasones, porque puede generar ese espacio, dificultarle la vida en un aim, incluso parar esos engage por parte de Smurfe, y evidentemente aportar una cantidad de daño absolutamente desmedida, según vaya pasando. Ya sabemos que en las citas importantes, es donde se forjan las leyendas, y Miniduke está acostumbrado a dar un paso al frente en este tipo de escenarios, recordemos finales como la Final Cup 10, donde estaba el chaval por diamante 4 o algo así, le caían muchas críticas, y en así se acabó llevando el trofeo de campeón de España, que de hecho sigue siendo vigente con Giants, en la temporada pasada de verano, parece que está a puntito de caer esa torre, en la calle superior también Guasones ya preparado para afrontar este segundo heraldo de la partida, no hay teleport por parte de Hydra, que quizá si se quita el limpiar con ese libre de chicas BB pueda llegar a la jugada, y Jaba que ya ha rotado. Jaba ya ha rotado este heraldo que puede ser muy importante, Legolas que recibe el pokeo y tiene que recibir la oleada también, va a tener que intentar pusearla Álvaro intentando pokear, pero ya se ha empezado el objetivo, el conjunto de Kase creo que esto no lo va a poder pelear, Guasones lo van a ceder de forma amable y sin ningún tipo de violencia, aunque cuidado con Smurfe porque está rotando y a punto de transformarse, y es que acaban de pillar al pobre Álvaro, se tiene que hacer de oro, la ultimate rena de ataque es muy buena, entra contra Dono Name, ha cazado completamente al pobre Jaba, acaba cayendo, pero llega Raven, la uberia de ataque salva al pobre Legolas, acaba cayendo, dos kills para Kase, tres para ellos, intenta Smurfe hacer un poco de tiempo, llega el pitufo, la metralleta, pero la cárcel que le hace muchísimo daño, Miniduke le revienta, Smurfe que no entra, y finalmente Kase, que se lleva cuatro kills, cuatro kills más heraldo. Tremendo. Se equivoca Guasones, no tiene nada que hacer en esa zona del mapa, habían identificado que no podían pelear ese objetivo, estaba muy bien posicionado Kase, hacía el amago, Smurfe de acceder a la zona, y aquí yo creo que Álvaro Legolas no pinta nada en esta zona, si no vas a poder pelearlo, ni te asomes, siquiera al río, intenta ayudar a pusear esa oleada de medio, que la teníamos prácticamente equilibrada, junto con, en este caso, Hydra, que llegaba a la rotación, porque por minuto de la partida, ahora mismo, corrías este riesgo, ¿no? Una buena teamfight, en la que, con una cárcel de Miniduke, con la posición ganada, puede combinar muy bien con el filo de la vanguardia, el cómodo es tremendamente sencillo, es un buen momento también de la partida, para un personaje como Lee Sin, y entras en la boca del lobo, para, bueno, pegar una cergueada, absolutamente espectacular. Estoy viviendo el día de la marmota, Cardenete, yo esta historia, ya la he visto, esta partida, ya la he vivido, y este mejor de cinco, también lo he vivido antes, empieza bien Guasones, saca ventaja, un objetivo neutral, la cagan, pierde, volver a pasar. Al final, qué importante es en la vida, elegir las batallas, que vas a librar en este caso Guasones, que se ha equivocado, cuidado con Miniduke, ya tiene 2.000 de oro de ventaja, y Raven también con 300, porta ahora mismo ese ojo de heraldo, así que podría seguir aumentándolo, con el oro de la torreta a la calle superior, que todavía se mantiene en pie, no ha caído ninguna estructura, del equipo de Rubén García, e Hidra mismo que está en problemas. ¡Ay! El uno contra uno, entre el AD Carly y el medio, y el que gane es el AD Carly, porque Ceri y el Mosquito, es un personaje, que está totalmente equilibrado, obviamente, el heraldo que va a caer, en la calle superior Raven, que creo que se va a llevar la torreta, cabezazo, y la deja muy poquita vida, no se la acaba llevando, esa estructura que no va a caer, todavía no ha tirado ninguna torreta, al conjunto de Kase, Miniduke que buscaba la agresión en medio, y hablando de torretas, esta que sí que podría ser, la torreta que cae, cuidado con Legolas, que va a recibir la onda sónica, la torreta, que no la van a tirar los chicos de Kase, todavía no tiran ninguna estructura, pero tienen ventaja en el oro, igualmente Toad, sale el dragón en 7 segundos, ¿lo peleará Guasones? Vamos a ver, ya hemos dicho antes, que es muy importante estos objetivos, es verdad que para cualquiera de los dos, va a ser el segundo, por lo tanto no hay, una necesidad de imperiosa, de jugarte la vida en el intento, no puedes intentar intercambiarlo por algo, de hecho lo iban a hacer por el, ¡Uuuuuh! Miniduke va a intentar escapar, y lo va a conseguir Toad, nos estabas diciendo, que no lo iban a pelear, no lo han peleado, es cierto, pero le han pegado un susto a Miniduke, que no ha gastado nada, era el intento de intercambio, por presión en medio, cuidado aquí Miniduke, que va a tener que utilizar el destello, el slow es bueno, llega la ulti también, por parte de Renata Kill, que se va a acabar llevando Legolas, lo había hecho muy bien Miniduke, porque habías intercambiado, un dragón por nada, porque ni siquiera habían conseguido forzarle ningún objetivo, pero después, le ha conseguido cazar nuevamente, Guasones, así que al final, el intercambio, creo que sigue estando bastante bien, para Kase, conseguís el segundo dragón, te has llevado un shutdown encima de Miniduke, el cual se lo ha llevado también Legolas, así que, podría haber sido mucho mejor, ¡SORPRESA! ¿Querías hacerte los pájaros? ¡Pues toma Insect! Llega el mosquito, empieza a picar, va a acabar muriendo el caballo, no, porque la W le reta lo salva, es un uno por uno, va a llegar el TP de Smulfe, no golpea el stun, un Raven, cae ultimate por parte de NAR, Santas, que está totalmente muerto, se la lleva Legolas, ding dong, hola Java, te queremos matar, pero Hydra aquí va totalmente solo, Raven, que le estaba esperando el filo de la vanguardia, que lo encerraba y lo mataba, finalmente, es un 2x2, en favor de nadie, obviamente, Legolas, que tiene que acabar flaseando, porque Miniduke lo cazaba, 2x2, finalmente, Cardenete, se está pegando todo el rato. No tenía Legolas, el Vintura ganado por la jugada anterior, así que tenía que gastar ese hechizo de invocador, tan importante para un campeón inmóvil, como puede ser la Jinx, y menos mal, Toad, que tienen a Renata Glasky, les puede permitir ganar, un poquito de tiempo en estas jugadas, que están extendiendo mucho ambos equipos, parece que están todavía, con los nervios, con la emoción de una final, y sobre todo sorprende, en el caso de un equipo como el de Casemiro, porque tienen mucha veteranía, pero no es normal, prolongar tanto las jugadas, porque al final llega el equipo rival, y la acaba dando la vuelta. Está siendo un campeón diferencial, esa Renata, le ha salvado la vida en un par de ocasiones, ya guasones, las Tifed, que podrían haber sido bastante, bastante peores, en la primera ocasión en el Heraldo, ahora también, llegaba además un pelintar de Miniduke, recordemos que lo habían cazado anteriormente, utilizaba el teleport, y conseguía al menos forzar, este destello de Legolas, y todavía se nota que le falta, un poquito de daño a Hydra, porque ha podido pegar un montón de tiempo, pero no puede competir con el DPS, y el daño que tiene ahora mismo Kassel. No puede, no puede competir, igualmente creo que guasones, está sacando buenas peleas, yo creo que era lo que destacábamos, de esa composición, el ulti de Renata está creando estragos en todas, aunque no se pegue con nadie, al que le das, al final como le, es un poco un taunt, es furioso, es un taunt como el de Ramos, que te obliga a acercarte al enemigo, si no hay nadie, hace que pueda ser una muy buena herramienta para cazadas, como hemos visto en el medio, con Miniduke, empieza a rondar la zona del barrio, Nasor, ambos equipos, Cardenete, y ya sabes que este es un momento que nos gusta en segunda, porque es el tango de la muerte, uno de los dos, acaba dando un paso en falso, en falso y se acaba muriendo. Hemos visto muy buenas jugadas, y también bastantes liadas, en estos fosos del varón, pero yo aquí, todo lo que me parece más relevante, es una tendencia que hemos visto por parte de K6, durante toda la temporada, que es sacar ventaja a través de las líneas laterales, por una mejor manipulación de las waves, y en este caso simplemente porque tienen a Raven, ya con dos objetos, hoja del rey arruinado, baile de la muerte, como decía Bebe, con ese Nasor, para darle 3.000 de oro ahora mismo, que suma el marcador del equipo rojo, parten ya con bastante ventaja, y sobre todo si tienen que feichear a ese Veigar, a esa Leona, ya hemos visto los estragos que te pueden hacer. Lo tienes muy complicado, es vital tener el control del mapa frente a la composición de K6, es algo que de momento no están consiguiendo, y es verdad Bebe, que estos son yo creo que los mejores momentos habitualmente de K6, esos minutos en los que tienes que jugar el mapa, en el que tienes que saber también gestionar muy bien, esas oleadas en las calles laterales, y cuántas partidas hemos visto a Kaze, o bien remontar, o simplemente construir unas ventajas de oro absolutamente increíbles, simplemente moviéndose mejor por el mapa, y es yo creo que quizás el factor más diferencial de este equipo respecto al resto de la liga. Es lo que han destacado todos sus rivales, es lo que hemos hablado de ellos, son un equipo que quizás pueden liarle individualmente, pueden cometer errores, a veces va a pasar como le ha pasado el pobre Raven en la top lane, que no calculas bien, acabas diviando un poco raro, te mata Smurfe, puede ser como un miniduke que tiene partidas en las que le cazan 35 veces, pero el tema es, que como equipo, que es lo que suele importar en el League of Legends, como equipo, son el que mejor funciona y tienen un macro game muy digno y muy pulido, eso hace que aunque tú les puedas matar nueve veces como haya hecho Guasones, aunque le haya sacado un dragón, la diferencia en el oro está más cerca de los tres Kaze que estar empatado. Eso todavía es salvable, nos decía Legolas al principio de la temporada que habría dos dioses en esta Super League of Legends, uno de las Rebels ha caído un poquito, y ahora mismo quieren también asaltar el Olimpo, han visto que los dioses también sangran en esa calle superior con la solo kill de Raven, y ahora mismo quieren pelear todas en este dragón y final. Está usted detenido. Qué bonito, aquí la cárcel de Miniduke, conseguía parar cualquier intento de iniciación por parte de Guasones, cómo está esquivando absolutamente todo, Miniduke, es verdad que consigue al menos Guasones ese control de la zona del río, pero en cualquier momento Kaze puede tratar de recuperar esa zona, aprovechando también esta maravillosa cárcel de Miniduke, que con el buff azul y ya el cooldown que tiene, prácticamente la puedes ir spameando. Se ha transformado en Smurfe, y esto que va a significar Dragón, el conjunto de los Guasones, cuidado con Legolas, le han impactado a la Onda Sónica, va a ir a Ananas, ¡Sí! Patadita y a ver si te mueres, acaba cayendo Java, en la torre de la top lane que se la lleva Raven, el dragón obviamente que se lo llevaba a los Guasones, pero el tradeo que ahora mismo es muy rentable para los chicos de Kaze Miro, torreta de tier 2 de la top lane, torreta de tier 2 de la mid lane, y espérate con Álvaro, que va a tirar los teammates, se van a empezar a pegar, ven aquí, te tengo un poco de rencor por lo que hiciste en la scrim, te voy a reventar, Santas que intenta escapar, Java que también lo hace, salta al muro, pero acaba muriendo Smurfe, no se va a poder transformar, tiene el logotor de Renata, va a acabar muriendo Santas, no lo hace, ha caído Renata, ha caído también el NAR, esto que es muy bueno para Kaze, se han llevado dos torretas, se han llevado la vida de tres integrantes de Guasones, no name, el Guille que intenta escapar, pero Raven que ya le ha puesto los ojos encima, no lo va a alcanzar, Cardenete, pero otra muy buena jugada de los chicos de Casemiro. Si ya estaban por delante, acaban de abrir la partida en canal con esta jugada, en la que no querían disputar toda de ese dragón de fuego, le han dejado a Raven seguir percutiendo en la calle superior, pero es que a Legolas le veo un poquito nervioso, no solo en esta jugada, donde ha tirado yo creo que un limpiar ya un poquito del pánico, para luego el Ventura Canao, sino en la anterior también ha estado un poquito lento de reflejos, le ha pasado mucha factura, derribaban también la torreta de la calle central, y el único consuelo que tienen es que no han abierto la base. Es la única nota positiva que puede sacar de esta jugada, después decidía Guasones seguir peleando, a pesar de que no contaban con Legolas, y fíjate, es curioso como prácticamente al único que puede hacer daño a Hydra aquí, esas santas, ni siquiera consigue acabar con la vida de la Leona, y es el problema, que muchas veces lo estamos viendo en este tipo de teamfights, es bebé, Hydra únicamente puede pegar a esa frontlane, y a Leona, incluso a Irelia, nos puedes bajar. Es un gran problema, Irelia parece que no, ves la build y dices, bueno, es un bruiser, no, hoja del rey, baile de la muerte, no debería tanquear tanto, mentira, tanquea muchísimo, entre el W y lo que se cura, y el baile de la muerte, tanquea un montón, se va a hacer, parece, ¿no?, el desgarrador divino, si no me equivoco, con esta itemización, un desgarrador divino, que le va a dar aún más curación, si ya le hacía falta algo más, Cardenete, curarse más, pues no le va a hacer ningún mal, 4-2-1 que va Raven, 4-1-4, mini duke, sacándole ya 100 minions a Hydra, haciéndole la del Flame Horizon, y encima, se empieza en el balonazo. A ver, porque tienen de nuevo la posición, Santas preparado para saltar desde el flanco, también a Nassi para buscar alguna patada, y Jawa que quiere también pegar. Mátalo tú, que aquí me da la risa, llega la patada, pero Smurf que va a poder aguantar, llega la ultimate de Renata, se va a pegar, porque ha pasado algún problema en el equipo, Santas, quince, los peñas que pueden darse la vuelta, cuidado con Raven, van a cazar a Smurf, es un 2-1, empieza a pegar el pitufo, pero también está Jawa corriendo, como un auténtico lopo Álvaro, que intenta hacer un poco de espacio, pero la Renata, que no tiene ningún modo de escaparse, sube doble, que no va a salvar la vida, sí que lo va a hacer el ascensor, 2-2, que yo creo que beneficia a los guasones, pues han cancelado, ese varón Nasr, Toad, al menos cumplen un poco más de tiempo. Pero ya estamos viendo a Cardenete, que no pueden hacer absolutamente nada, para parar a Raven, por mucho que ha estado durante prácticamente toda la Team by Legolas, pegando de gratis, jugando hacia adelante, que es lo que quieres hacer, situación ideal, con un personaje como Jinx, en cuanto se ha dado la vuelta a Raven, es que era imposible bajarlo, y no sé yo si iban a siquiera poder pelear eso. ¡Oye! Tiene que llegar, tienen que venir los guasones, 3.000 de vida que tiene el objetivo, va a llegar Hydra, pero no lo quieren parar, estos van con todo, cuida con el varón Nasr, se lo puede llevar, y lo acaba haciendo Miniduke, no se lo imaginaban los payasos, les han pillado, y no van a poder robarlo, cuida con No Name, quiere darse la vuelta, llega todo Kase, los tepes son buenos, acaba cayendo el Guille, Santas, que no caza a nadie de milagro, va a ser varón y kill, para los chicos de Casemiro, Cardenete, Liada Máxima, Sneaky Sneaky Asor. Han encerrado ya No Name en el Stablo, un Ekarin que no aguanta nada, porque no va con la itemización tanque, con ese quimiotanque, turco va con Trinidad, y de momento no le está saliendo muy, allá ha tenido también algún derrape, toda de la team fight anterior, para pillar a Java, y muy astuto, ahora el equipo de Casemiro, también utilizando esa cárcel, ese horizonte de sucesos de Miniduke, para cortar una posible entrada, y tienen daño más que de sobra, aunque no tengan quizá alguien para que aguante una barbaridad, se cura mucho esa Irelia, como estábamos comentando, se ha hecho al final el chupasangre, le servía también para tener un poquito más de resistencia, de aguante en las team fight grupales, y ahora con el Nashor, la entrada al dragón, que debería ser siempre, para el equipo de Casa Esports. Pues ahí lo estamos viendo, y a ver cómo paras estos asedios, es verdad que tienes a Legolas, más o menos puede aguantar un poquito las oleadas, pero ya estamos viendo que no va a ser suficiente, porque contra un Veigar, que te va a estar todo el rato, poniendo en la cara esa cárcel, tirar las torretas, es muy sencillo ahora mismo, para los chicos de Casemiro BB, estos Guasones que, si ya se le había complicado hace un rato la partida, este par de acciones previas, les han metido en un lío, pues prácticamente difícil de salvar, ojo aquí a Raven, ojo aquí a Raven, Cardenet, imagínate que he votado por Guasones, pongámonos en ese momento, en esa situación mental, cómo puede ganar estos Guasones, cómo puede mantener la esperanza del equipo, por ejemplo, con Stengis podría ser bueno, no lo sé, llega la ultimate de Renata, se van a empezar a pegar entre ellos, no, está bastante tocado, llega Smurfe, vamos a ver la ultimate, se va a hacer un poco de tiempo, Raven que no golpea el stun, y ahora se puede dar la vuelta, el conjunto de Kase, buena ultimate por parte de Smurfe, solo para hacer un poco de tiempo encima de Raven, Hidra que ha intentado tirar el asesor, pero no es nada bueno, mini duke que le revienta, y Raven que empieza a pivotar, y empieza a saltar, Legolas que no lo puede esquivar, se va a acabar muriendo, no porque la Renata lo va a salvar, pero esto que ya está visto para sentencia, esta partida, que no va a dar para más, Kase que se lleva 4 kills, Kase que va a tirar las torres de Nexo, y Smurfe, que solo puede mirar, como Kase Esports, pone el 1-0 toad, y es lo que es la historia de siempre, Guasones, durante gran parte de la partida, peleando de tú a tú, queréis pelearnos en el río, entramos sin ningún tipo de problema, incluso alguna de las teamfights, las han podido sacar adelante, y con bastante solvencia incluso, con esas W de Renata, bastante clave por parte de Álvaro Cardenete, pero a la hora de la verdad, no ha sido suficiente, y es la historia de siempre, llega a un punto, en el que Kase es capaz, de dar ese golpe de efecto en la partida, y Guasones se desconecta por completo. Parecíamos soñar por momentos, con una serie bastante igualada, aunque hemos tenido esos momentos, muy muy reñidos, pero al final, el guión de momento sigue el pronóstico establecido, nosotros ahora, que para continuar con ese script, nos vamos a ir un poquito a la pausa, unos pequeños minutos de intermedio, y enseguida volvemos para contaros, qué ha pasado en esta primera partida, hasta ahora. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 Estamos de vuelta con el postpartido, este primer mapa de la gran final, de la Superliga Segunda, el corte inglés Toad, en el que creo que, bueno, los Guasones han tenido una composición, bastante equilibrada, cómoda al principio, teniendo buenos momentos, como esa solo kill de Smurfe a Riven, pero una vez la partida, se ha vuelto más frenética, yo creo que se han venido un poquito abajo, y han perdido el control. Se vuelve a notar, cuando este equipo, no tiene esos personajes, mucho más móviles, para Hidra, para jugar esas escaramuzas, siento que tarda quizá demasiado, ¿no?, en conseguir ese punto de poder carrilear las teamfights con Rize, yo creo que cuando mejor hemos visto este equipo, es con la Cali del otro día, ¿no?, que pueda tener una Ari, personajes mucho más móviles, para forzar sin tampoco exponerse demasiado, y yo creo que es una de las claves que hemos tenido, ¿no?, por supuesto, en este aspecto, además, Bebe, hay que darle muchísimo crédito a Mini Duque, que ya prácticamente desactivado, desde el minuto uno a este Hidra. Creo que a Mini Duque huele la sangre, huele los nervios, ¿no?, por los que está pasando Guasones, que ya nos han dicho que les pasa en varias ocasiones, siempre, ¿no?, parece que hay un punto de la partida en el que se ponen nerviosos y la acaban tirando, y eso que lo sabe aprovechar un equipo con gente tan experimentada, eso es que hace que KC se lleve las victorias, parece que incluso que es sencillo, ¿no?, porque tú ves el marcador y dices, joder, no va mal en cuanto a kills, pero de repente, siempre hay un momento en el que dan el click y lo acaban reventando, cardenate. Identifican esas ventanas de oportunidades, que al final, chicos, la experiencia es un grado, tenemos que recordar que el equipo de Guasones está compuesto por gente que ha jugado mejores de 5, que ha jugado finales de algunos torneos, pero no de la categoría del que tenemos en el día de hoy, así que es normal tener esa diferencia en cuanto a pericia, ¿no?, en cuanto a, bueno, un poquito también de conocer los escenarios en los que te puedes encontrar, lo resaltaba astuto, Admini Duque, con este Begar ha empezado muy acelerado, tenía 2.000 de oro de ventaja frente a Hydra, muy al principio de la partida y ha hecho casi 20.000 de daño. Ha dado un auténtico recital, hay que destacar también, ¿no?, esa paciencia y ese saber estar de un jugador como Raven, que no ha tenido una de las partidas más cómodas, incluso ha acabado siendo en un momento puntual solo quileado por culpa de un error frente a Smurfe, pero ha sabido, ¿no?, como siempre, ya no solo él, sino todo el equipo de Kase, una de las claves que comentaba también Bebe, es un equipo que tiene, sabe tener esa paciencia, sabe esperar el momento, ahora es cuando nos viene bien pelear y yo creo que ha sido una de las claves, si no lo más importante, ¿no?, de este primer mapa. Una de las cosas más importantes ha sido el rendimiento en general de Kase, que vamos a ver cuál ha sido la mejor jugada, ¿no?, de este primer mapa, vamos a ver en qué momento. Parece que Kase se va a dar, ¿no?, la vuelta a la partida, empezaba bien Guasones, pero ya estaban totalmente encerrados, parecía que podían sacar algo con esta kill que se llevaban sobre Javá, pero era solo una simple ilusión, no conseguían ni matar a la Leona, que se quedaba uno de vida y cuando eso ocurre quiere decir que la partida Cardenete ya estaba vista para la sentencia. Tened en cuenta que justo antes de esa jugada cazaban a Nassi, Calegolas, con una patada muy bonita con el Lissini, obviamente ya también en desventaja numérica, por mucho que gane tiempo Renata es bastante complicado, pero nosotros, gente, que al final lo que queremos es ver las partidas, así que sin más dilación vamos a darle unos minutitos a los equipos para que terminen de preparar el siguiente mapa y enseguida nos vemos a la vuelta a la pausa. Hasta ahora.